Deben tener cámaras ustedes para ver los partidos del Mundial, Pampito no. Cuando hablo de Mundial, Pampito no hablo. No quiero sacar a nadie, ¿viste? El hater del Mundial era. El hater del Mundial era. No sos hater del Mundial, vos no tenés malabas, hay que ser bueno. Yo me voy a dormir la sienta con vos, Pampito, vos vas a ver una película. Pero tu tema tiene otra relación, que no querés ver fútbol. Tiene que ver otro tema. No, pará, mis hijas aman el fútbol, pero yo sí odio. Y sí, por genes. Sí, lo único bueno que le dan. Bueno, bueno, pero está bien. Es razonable, es razonable. Mejor que el padre. Es razonable. A ver, no solo el fútbol. Bueno.